¿Qué es la iniciativa de Rafael y el equipo de este Centro Cultural? de un grupo de personas comprometidas por la cultura peruana de poner en marcha un festival, una actividad en principio con una vocación pequeñita, modesta, que era el Parque Washington para juntar a todos los cajoneros, todas las instituciones, todas las personas involucradas en el cajón peruano y poco a poco, ya han pasado 8 años y nada más y nada menos que 3 récord Guinness que el sábado pasado tuvimos la oportunidad de poner nuevamente en medios de comunicación de todo el mundo con una amplísima repercusión en medios de América Latina, Norteamérica, de Europa cómo se defiende y cómo se promueve el cajón peruano como parte del patrimonio cultural y de la identidad de este maravilloso país. Hoy empezamos el primer concierto de esta octava edición, como siempre Rafael puntual a su cita allá por el mes de abril en el Centro Cultural de España, en la Plaza de Armas con una serie de actividades, conversatorios, charlas, clases maestras y que arrancaron el sábado pasado, como comentaba, con la gran cajoneada inaugural y que tendrá su gran colofón en el concierto de Gala el próximo sábado en el Gran Teatro Nacional. Para dar inicio formal a esta actividad yo le voy a pedir un fortísimo y caluroso aplauso para Juli, esposa de Rafaela. Son todos grandes en la fruta. Buenas noches, muchas gracias Juan Diego, muchas gracias al Centro Cultural de España y a Nailfi por los ocho años de confianza en este proyecto que salió de la cabeza de Rafael y especialmente gracias por haber confiado en nosotros este año. Es un festival muy especial, obviamente el primero que organizamos sin la presencia física de Rafael, aunque esté presente en todo momento y en todas partes. Esta noche es doblemente especial porque se presenta su grupo Afro Perú, resultado de años de búsqueda musical y de investigación. Es un grupo formado por diez músicos, nueve percusionistas, todo el talento de la percusión afroperuana está ahí reunida en el escenario. Bueno, nada, espero que disfruten de esta noche y que sigan disfrutando del resto de los conciertos que les vamos a ofrecer durante esta octava edición del festival. Disculpen. Gracias. 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 De Freddy Lobato. El negro huevito. Escuchen. A ti te sonamos los tambores. Por si tu chicha tierra de mis amores. Los tambores. A ti te vamos a soñar. Para que chicha la gente salga a bailar. 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 Abrí, ten sus popos tambores, por secos chicharacés, la bendita por mí. Abrí, ten sus popos tambores, porque para que chicharacés salga a bailar. Abrí, ten sus popos tambores, por secos chicharacés, la bendita por mí. Abrí, ten sus popos tambores, Para que tú dara de Sabiá la vida ¡Gracias! 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 Uno de los proyectos de Rafael era AfroPerú y otro de ellos era Cajón Master, los cuales es una propuesta distinta, es una propuesta mucho más purista, mucho más conservadora. Claro, o sea, lo se está diciendo. Y pues... ¡Sí, sí, sí! ¡Con la pala! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Dilo, dilo! Directamente, ¡dilo, dilo! ¡Puro viejo! ¡Gracias! Toda la vida lo mismo contigo. ¡Yo sé! Llamó a unos chibolos, llamó. ¡Bien chibolitos! ¡A los más chibolitos! ¡A los más chibolitos! ¡A los jotitas! ¡A los jotitas! ¡A los jotitas! Le dijo, vamos a hacer algo más tradicional. Se juntaron. Y pues qué miedo cuando han tocado juntos. Pues ellos son el maestro Juan Medrano Cotito. El maestro Marcos Campos. Yo soy el más joven Ahí viene la mayor de las dificultades Yo me acuerdo que cuando Colón llegó Algo gritó, cierra Y abajo dijeron, cállate Alfredo ¡A los fredos valientes! Esta vez traen un tema de composición del maestro Juan Medrano Cotito Se llama Golpe Tierra ¡Aplausos! 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 ¡Baila Golpe Tierra! 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 ¡Golpe, golpe, golpe, golpe! De grasaparera tu regalo a casa Con tus cadenas y en las chaparras Zambas y grietas de San Miguel Tengo si apretas y con su querer Baila golpe, golpe, golpe Baila golpe, golpe, golpe Porque quieras bailar, porque quieras Porque quieras bailar, porque quieras A Baila, Chico Baila golpe, 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 golpe Baila golpe, golpe, golpe ¡Dormenta! ¡Dormenta! ¡Domenta! ¡CKOB population! ¡Domenta! un chico de mi chico hace fuerte su sonido y se quiera, se quiera, se muestra su sonido El amor, y el que granda, bucks para el golpe tierra golpe, golpe estamos en una granada, todos estamos en un granada golpe, golpe la sacan agua palma golpe, golpe, golpe golpe, golpe, golpe golpe, golpe, golpe La saca la guapa, mami de huapa, muévese el agua a un pompa, pa' que te cuente que la dejo para poder irnos en tu soporte. La saca la guapa, mami de huapa, muévese el agua a un pompa, pa' que te cuente que la dejo para poder irnos en tu soporte. Baila, golpe, golpe, tierra Golpe, tierra Golpe, tierra Golpe, tierra